Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a estar explicando el encantamiento de afilado Un encantamiento que es para espada y para hacha, que se puede obtener mediante tradear, intercambiar, pescar Lo podemos encontrar en cofres o incluso encantando Y lo podemos conseguir de nivel 1 a nivel 5 Y pues bueno, básicamente como va este encantamiento, depende de la versión En Minecraft Java lo que hace es que a partir de Sharnes 1 quita un corazón de daño extra Y luego va sumando 0,5, es decir Sharnes 2 quita 1,5, Sharnes 3 quita 2, Sharnes 4 2,5 y Sharnes 5 pues 3 Y en cambio en Minecraft Petro lo que hacen es que cada nivel de Sharnes 1 quita 1,25 más que el anterior Esto significa pues que cada vez quita más y más y más De hecho en Minecraft Petro por lo que se ve termina teniendo bastante más daño que en Minecraft Java En actualizaciones antiguas antes de la cooldown update, cuando añadieron el cooldown en Java Quiero recordar que también era como en Bedrock, el Sharnes de Java creo que era como el de Bedrock De que se sumaba 1,25 y eso hacía que por ejemplo una espada de piedra con Sharnes 1 Que quitaba pues 6,25, ahora no me quiero acordar, 6,25 efectivamente Pues era mejor que una espada de hierro normal, pero eso en la antigüedad a día de hoy pues eso ha cambiado Básicamente las tablas son estas, aquí tenéis un poquito las tablas de como va sumando el daño Vale, según el nivel de Sharnes y como se aplica esto a las distintas herramientas Lo que hay entre paréntesis es el daño crítico, vale Y pues bueno, como veis esto va de primero un punto entero y luego 0,5, 0,5, 0,5 Como podemos ver, con las hachas exactamente lo mismo Y esto sería la edición de Bedrock que como vemos va sumando 1,25, vale Así que nada, poco más que explicar, espero que os haya gustado este vídeo La verdad recomiendo yo este encantamiento, literalmente, obviamente que lo recomiendo A lo mejor el daño no es tan prioritario como puede ser otras herramientas como un pico de diamante Como un hacha con eficiencia y rompibilidad, con una pala, no sé O sea, hay mil encantamientos mucho más prioritarios que un Sharnes 5, estoy completamente de acuerdo Pero bueno, si siempre podéis tener un poquito de Sharnes en vuestra espada De afilado, también llamado, pues por supuesto que es más que bienvenido, ¿no? Así que nada, hasta aquí este vídeo, la verdad espero que os haya gustado Si así, dejad un buen me gusta y pues nos veremos en futuros videitos, señores ¡Chao, chao!